Big Time se volvió loco muchachos, la verdad que es una locura lo que está ocurriendo con este juego y bueno acá estoy haciendo este video para mostrarles un poco lo que está pasando y lo que se está ganando, yo hoy retiré 90 dólares y no sabemos cuánto esto va a durar, puede ser que no dure no voy a mostrar nada in-game, ahora vamos a centrar en el mercado, qué recomiendo comprar, qué recomiendo hacer creo que con 10 dólares podés empezar a hacer algo, les recomiendo mucho ver el video anterior donde explico muchísimo la economía del juego ya que acá vamos a ir más a lo que compro, a lo que vale la pena, al token que ya fue listado el día de ayer, como pueden ver salió a 6 centavos, pero 6 centavos es muchísima plata chicos porque yo hoy hice 1000 tokens que son 60 dólares en token, ahora voy a pasar a mostrarles mi open loot para que vean lo que son, lo que yo estoy haciendo y lo que está pasando, bueno como pueden ver el Time Warden que es lo que te permite hacer el reloj, que es lo que te permite hacer tokens el más básico está a 95 dólares ya y después para poder colocar esto vos necesitás un Space, el Space creo que estaba a 70 y pico, lo que más que lo vi esto sería para la persona que quiera pensar en tener las cosas propias y hacer token esto es para hacer token, tengan en cuenta que el token puede fluctuar y puede bajar y lo que yo estoy diciendo hoy puede que mañana ya no sea así, con suerte, si tenemos suerte esto se mantiene, esto se pone un poco estable yo calculo que el token podría valer incluso un centavo, porque 6 centavos me parece mucho pero a un centavo serían casi 10 dólares por día, sigue siendo una buena plata lo que estaría dejando como pueden ver hay Space raros normales a 60 dólares, épicos a 76 dólares, legendarios a 100 si son chicos tienen 2 puertas, si son raros, si son grandes, medianos, tienen 3 puertas y si son los large tienen como 5 o 6 puertas, son enormes, son muy muy grandes los large estos los large, pero bueno, miren el precio, se va mucho de precio la verdad que esto también se puede alquilar y rentar, tiene todo un sistema de renta esto es para hacer token, después vamos a ir a lo que es para hacer las dungeon recuerden que cualquier cosa que compren al momento de pagar, usen el código de creador en vimat, osea mi nick en vimat con y y doble t que con eso me van a estar ayudando muchísimo, creo que me dan un 1% o una cosa así pero la verdad que a mí me ayuda muchísimo para quedar bien con el proyecto y ver si puedo lograr algo a futuro como embajador como pueden ver acá estoy en las rentas, ustedes pueden rentar los espacios pequeños que valen 60 dólares a 10 dólares el mes y pueden rentar los time warden que los time warden la verdad subieron bastante de precio el más económico ahora en renta está a 40 dólares y comprarlo vale 100 así que hay que ver que te renta, lo compro a 100 o lo rento por un mes a 40 y veo que pasa, eso ya van a ver lo que quiere elegir cada uno esto lo que te permite hacer es crear los relojes que los relojes te salen 1 dólar con 50 a crearlo voy a abrir el juego, probablemente se laggea un poco pero les quiero mostrar in game todo esto para que lo tengan en cuenta y bueno vean la parte, que vean ustedes reedictuables el juego yo como les digo hoy, ahora voy a mostrarles lo que hice, las transacciones de mi wallet y todo pero bueno vamos a entrar acá a un servidor para entrar a mi space y mostrarles un poquito tengan en cuenta que ahora se va a laggear probablemente el video un poco porque el juego consume demasiado, la verdad que consume mucho, también tengo una computadora buena y para entrar a jugar es sí o sí con código, yo estoy sorteando códigos en mi stream así que vayan a mis streams que estoy streamando todos los días, todas las noches a ver si consiguen algún código, ya sea mío o de algún compañero de la comunidad y también entren al discord ya que estamos armando party todos los días para que puedan jugar y el juego es muy partidependiente, lo posible tenemos que hacer siempre 6 en las parties y tenés que obtener algunos LFTs, pero no se asusten los que no pueden invertir porque hay inversiones mucho más económicas, con 10 o 15 dólares ya podés empezar a jugar en la parte económica incluso free to play sin meter cero se puede, ahora les voy a ir mostrando las distintas formas de ganar con el juego acá lo que yo les decía, este es mi space, acá como pueden ver están los timeborder este timeborder yo lo alquilé, este no lo compré, como pueden ver un reloj crearlo te sale un dólar con 50 en cristales y tarda 24 horas en crearse y eso no se puede acelerar este space es mío, lo tengo comprado, el otro space que voy a mostrar ahora lo tengo alquilado entonces este lo alquilé 10 dólares, me da dos puertas más, estos dos sí son míos estos dos sí los compré, como pueden ver me da justo termine de crafteo un reloj vengo acá, pongo terminar crafteo, me dan mi reloj este reloj es lo que te permite, como les digo, crear token como pueden ver acá, me cobra timecrystal por subirlo de nivel para poder hacer un reloj de la siguiente rareza tengo que elegir como pueden ver, tres relojes de la rareza anterior entonces yo podría ahora decidir quemar tres relojes, que son igual 7 dólares cada reloj y gastar 3 dólares más, como pueden ver me cobra 300 cristales o seguir creando relojes de estos, que me sale un dólar con 50 al crearlo este como pueden ver igual tarda 36 horas en crearse, este tarda únicamente 24 horas entonces si yo lo voy a craftear acá me va a parecer, no lo voy a hacer ahora porque yo ahora no voy a craftear tengo que decidir si voy a hacer verde o no, estoy pensando que voy a hacer pero eso lo voy a dejar para después entonces vos lo creas al reloj y te va a dar un gacha, que ese gacha te usa estas medallitas, que son las mod chips y ahí te deja la opción de por ejemplo que te salga con un 150% extra entonces en vez de cargarse dos horas, te carga cinco horas te puede salir para ganar más experiencia, te van saliendo distintas mejoras que se aplican únicamente a ese crafteo perdón, en el crafteo no sale de 150, en el crafteo te puede salir incluso doble reloj o subida de rango, que en vez de un gris te sale un verde eso con la máxima rareza y después en la recarga, que yo por ejemplo tengo acá uno con cero, que es el que recién cargué uno de una hora, uno de tres horas y otro que le quedan tres horas por ejemplo vamos a cargar este, que lo voy a cargar instantáneo te cobras 50 centavos por cargarlo puedo cargarlo acá dos horas o puedo poner acá y cargarlo 12 horas pero bueno, me está consumiendo ya 2 dólares con 50 para cargar 12 horas y después encima tendría que pagar para acelerarlo o esperar 60 horas 60 horas son casi tres días en cambio acá en 12 horas lo acelero con, creo que son 60 de estos en cambio si lo acelero con este, a este van a salirme 2 o 3 dólares de acelerarlo pero bueno, esto si se puede acelerar, yo ahora lo voy a cargar únicamente dos horas para hacer la muestra como pueden ver, este es el gacha que aparece en este si te puede salir lo de las 150% acá bueno, velocidad, voy a tirar un poquito porque la verdad no tengo mucho y no quiero desperdiciarlo ya porque me queda muy muy poco acá como pueden ver me sale descuento y me sale también más experiencia o sea me va a salir un poquito más barato yo acá buscaría o velocidad para que me salga más barato o gradiarlo, mira, 50% más rápido me conformo con esto, no voy a pedir más y como pueden ver me sale 36 en vez de antes si no me hubiese salido como 60 o 70 que son 30 centavos o 70 centavos el tenerlo instantáneo entonces acá yo lo podría tener instantáneo ahora como ya tengo estos cargados la verdad que no lo voy a hacer esto era más que nada para mostrar un poquito en el video y después tienen estos otros relojes que los podés quemar y te van a dar un poco de token big time por quemarlo como pueden ver me da 8 tokens por quemarlo y tarda 3 horas en ser quemado este es el que te dan gratis también te va a dar un poco de drop pero te da muy muy poco drop yo en este momento puedo usar dos relojes o sea vos tocas la C y acá vas a poder poner tus relojes entonces yo me coloco dos relojes para hacerlas dungeon y estos relojes como pueden ver ahí tienen el tiempo que les queda al usar dungeon y cada desbloqueo de estos slots te cobra el doble de cristales acá me sale 2500 acá me tendría que salir ya 5000 y acá creo que me saldría ya como 10.000 cristales un montón estos cristales como les digo son más o menos un ratio de 100 cristales un dólar más o menos entonces acá como les digo yo con dos cristales estoy sacando por dungeon de las prestigio que son las raras que te piden NFT para entrar que eso ahora vamos a ir a esa parte que es la que más les interesa a muchos estoy gastando como les digo estoy consiguiendo 100 tokens más o menos entonces si yo consigo 100 tokens por dungeon al precio actual que son 6 centavos son 6 dólares por dungeon es una locura es una locura total el token está en Ethereum pero si tienen que tener cuidado con el tema de los fee y eso pero bueno ahora como pueden ver yo dejé acá recargando este a 5 horas pero bueno ahora cuando termine el video probablemente me empiece a craftear algún relojito verde y acá pueden ver que estoy creando otro y este como pueden ver no se puede acelerar los relojes a la hora de craftear no se aceleran entonces yo estoy crafteando dos relojes el otro ya lo reclamé y ahora estoy con otro reloj acá que se está también crafteando entonces bueno esto es lo que les voy a mostrar acá en el juego en in-game y las dungeon son las que aparecen con este como esta pero aparecen doradas y esas doradas te piden NFT pero antes de lo que recomiendo yo recomiendo que se compren NFTs de distintas rarezas por ejemplo un título un título es muy importante un NFT raro es muy importante y algo pueden ver en las etiquetas esas etiquetas son las que te permiten entrar a estas dungeon especiales que te dan más cantidad de drop entonces esas etiquetas vos vas a necesitar por lo menos uno origin después depende vos la cantidad que quieras para poder entrar a más cantidad de dungeon y como les digo es muy importante que las hagan en party de 6 llenas por eso entren en mi discord y van a estar consiguiendo parties también yo como les digo les recomiendo uno raro algún origin después pueden elegir ya distintos colores como podemos ver yo tengo muchos porque a veces vamos a dungeon que son red dungeon que son white dungeon que son origin dungeon que son arma de espada a una mano perdón me trabé un poquito o por ejemplo hacha a dos manos martillo a dos manos blue orange como pueden ver los colores también importan entonces hay un montón de dungeon en las que pueden entrar y necesitan NFTs para entrar a esas dungeon entonces metiendo 5, 6, 10 dólares se compran un título que tenga el origin que tenga el uncommon que tengan varias cantidad de etiquetas mientras más etiquetas tenga el item mejor y ahora vamos a ir a lo que es acá vamos a salir del juego vamos a ir a lo que es mi open loot para mostrarles lo que fui ganando yo los tokens todavía no los pude retirar pero estoy en proceso ya que hay una cola un poco larga está un poco trabada la blockchain ahora la va a retirar y todavía no me llegan mis tokens pero como les digo el precio está a 6 centavos o sea yo les dije que gané 90 dólares en total ¿por qué? y acá ya entra la parte de los free to play vos aparte de vender lo que les estaba mostrando también podés vender unos materiales que te van cayendo en las dungeon en las mamorras que son estos materiales de acá estos materiales la gente que lo compra los usa para craftear NFTs entonces esa gente invierte en esto compra y crea NFTs entonces por ejemplo este material yo estoy haciendo aproximadamente un stack por día que un stack son 500 por día que valen 3 dólares aproximadamente después por ejemplo de este otro material estoy haciendo la misma cantidad van muy parejos vale casi 6 dólares estos ya son mucho más difíciles esto debe ser casi una semana de grindedo pero fíjense que esto ya tiene otro precio ya son 15 dólares entonces esta es la forma free to play ya que esto le cae a todo el mundo pero entrando en las prestigio te cae muchísima más cantidad de este material entonces ustedes pueden retirar de esta manera invirtiendo muy poquito miren esto vale 22 dólares también que como os digo salen bastante menos la verdad que este cuesta bastante más de conseguir por eso les recomiendo como les digo hacer dungeon prestigio ahora también tienen lo de renta que eso ya se lo mostré y en el market lo que les decía ustedes van a ir a big time acá usan los filtros ya levantan esto y acá tienen para elegir lo que decía de las etiquetas la armadura es muy cara así que yo armadura de momento no recomiendo si yo recomiendo por season por ejemplo origin early access preseason bueno acá lo de las armas entonces acá vos pones precio bajo más alto y acá elegís por ejemplo un emoticono un título un common o un common porque podés aprovechar para que sea un common fijarte que sea por ejemplo origin porque el origin es el que más sale en las dungeon ¿no? una armita una armita no sé una daga depende también que personaje seas ese porque el skin lo podés equipar dependiendo del arma que tengas puesta entonces si sos un guerrero no te vas a poder poner un báculo de skin ¿no? todos los skins son puramente estéticos y todo el ecosistema está pensado puramente en skin y estéticos pero fíjense como le fue a un juego como el counter con eso te puede ir muy muy bien si están las cosas bien planteadas y la verdad que el juego pumpió una locura en general la verdad que yo había quiteado hasta alrededor de un año y acá es donde voy a empezar a mostrar esperan que no quiero mostrar ningún dato sensible pero les quiero mostrar mis transacciones no las encuentro bueno acá podemos ver que el precio del token sigue bastante activo la verdad que tiene un market cap un volumen hoy de 210 millones de dólares una locura perdón un volumen diario en total y acá dice volumen en 24 horas de negocios 8 millones de dólares o sea la verdad que es muy loco lo que está ocurriendo con BigTime lo que está pumpeando BigTime en general acá está bueno acá van a ver lo que estuve invirtiendo y lo que estuve retirando por ejemplo hoy me cayeron dos NFTs pude vender uno pasa que eso está todavía en llegar ¿no? todavía no me llegó claro pude vender hoy dos NFTs entonces yo hoy ya hice acá 12 dólares como pueden ver y después bueno yo estuve depositando acá vendí estos también 3 dólares compré una daga 5 dólares compré bueno cristales yo estuve depositando mucho todavía no estoy retirando como pueden ver acá compré el Time Warden compré un renté el Time Warden o sea yo ahora estoy invirtiendo mucho pero ya retiré 60 dólares por los token y 11 dólares por los NFTs y hay NFTs y cosas que todavía no se me están vendiendo que las tengo publicadas entonces yo voy a ir acá voy a ir a mi colección y por ejemplo yo ahora tengo ah no se vendió todo mirá se vendieron los dos NFTs de hoy entonces esos dos NFTs ya los vendí lo que falta que se venda ah no este no se ha vendido tengo uno de 13 dólares ahí está tengo este de 13 dólares entonces yo hice 13 dólares de este más los 13 dólares son 26 dólares más entre 60 y 70 dólares de token o sea hice prácticamente 90 dólares que es lo que yo les estaba diciendo como digo los tokens yo también lo vendí así que estoy en el riesgo de que esto bajo o suba pero como pueden ver acá hay un piso de 7 millones de orden de compra 5 centavos así que yo creo que si todo sale como yo pienso como mucho vendería a 50 dólares en vez de a 60 o 70 pero esto como pueden ver pareciera que va a subir como recuerden que yo no soy asesor financiero esto es un juego y yo no sé qué puede pasar es simplemente mostrarles lo que estoy viviendo y lo que está pasando en este momento en Big Time que la verdad yo creo que es muy loco como por ejemplo vamos a mostrar acá yo de todas las compras que hice estoy en por 2 también entonces yo voy acá y pongo Time World yo compré este a 90 dólares ya vale 2.20 o sea que estoy en 1.2 de la inversión que hice con esto después el otro el otro Time World lo compré a 80 lo compré caro o sea hubiese podido comprar 2 de 90 yo ahí troleía muchísimo pero bueno no esperaba que suba todo tan rápido la verdad que creo que nadie lo esperaba el pumpeo que tuvo con la salida del token estos dos son prácticamente lo mismo si alguno se pregunta el que vea más barato cómprelo porque esta caja te está con 100% de chance de darte este así que es lo mismo cualquiera de los dos que compren y como pueden ver hay muchos a 100 dólares y parece que están intentando pumpear para arriba aunque a veces si lo trijardeas capaz que encontrás alguno que lo vende barato 60, 70, 80 pero quiere vender enseguida está desesperado entonces eso puede que también lo consiga así como bueno muchachos eso es más o menos todo lo que puedo enseñarles en este momento de qué comprar qué hacer cómo es la parte económica de cómo se puede ganar la verdad tiene muchas formas de ganar plata eso es lo que yo decía de los 10 crystals de que 500 10 crystals valen 5 dólares entonces más o menos daría 100 a 1 dólar porque acá mientras más compras más descuento tenés por ejemplo acá 70 mil por 500 dólares estás consiguiendo ahí un buen descuento yo no pienso meter eso pero por ejemplo acá te dan 3.500 más por meter 100 dólares entonces metes 100 dólares compras 3.500 te compras o sea tenés un profit ahí en cristales digamos mientras más cantidad compraste es un poco más barato así como chicos eso fue todo por el video de hoy recuerden darle me gusta y comentar con el hashtag envy y en bajo web 3 sé que es un video largo pero hay mucha información en Big Time hay muchos videos que tengo que hacerles la verdad tengo demasiado que contarles y no es algo sencillo de resumir y de achicar cuando es un sistema tan complejo y encima cuando hay plata de por medio así como chicos entren a mi discord no se olviden de eso entren a mis streams a preguntar a jugar con nosotros estamos muy activos y vamos a estar jugando 10 horas por día probablemente todos los días a Big Time porque hoy es el momento hay que aprovechar que esto no se suele dar seguido más en el momento actual del mundo cripto que está toda la baja la verdad que me sorprendió mucho y de muy buena manera esperemos que esto dure por lo menos un mes es algo que hay que usarlo de que dure por lo menos un mes a estos precios y estas cosas pero bueno como saben el mundo cripto puede que entramos en 10 días y baja todo de nuevo nunca se sabe lo que es lo que puede ocurrir pero de momento las expectativas son altas y mucha gente queriendo entrar y si no estás adentro si no es con código no podés entrar y los códigos los están dando de una manera muy escasa que creo que es algo muy acertado para generar todavía más hype que la gente que entra quiera entrar ya armada así como chicos esto fue todo por el video de hoy recuerden que en el veacons.ai tienen para entrar directamente ahí entran y tienen para entrar al discord acá está el discord directamente entran al discord se pueden achar de con nosotros y nada como les digo estamos todos los días jugando muchísimo a lo que es victim así que sin nada más que decir nos vemos en la próxima adiós que nos vemos en la próxima